Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más con Keeper a nuestro periplo del rey maldito. Vale, lo habíamos dejado aquí en la abadía de Maela, que era donde estábamos en este punto. Vamos a continuar, evidentemente. Se supone que... bueno, vamos a entrar lo primero, para el saqueo normal. Bastante gente que hay por aquí. Bueno, vamos a echar un vistazo a ver si nos cuentan algo. Por si acaso hay alguna cosa diferente. A ver, aquí. Cuidado. Para ver si hay algo distinto. Y luego, sobre todo, como estamos en un nuevo pueblo, pues digo yo que haya... Bueno, aquí se supone que hay que soltar dinero. A ver. Para los cunas. Aquí, en Mixcelania, ahora en el árbol de a fotos. Vamos a echar un vistazo a ver si hay algo que tengamos que fotografiar. Ahí, nuevos. Vamos a ponerlos no completados. A ver. Calamar artístico. Dicen que hay un monstruo llamado calamantito a quien le gusta dibujar garabatos en el suelo. Es un comportamiento muy infantil. A veces puedes verlo estirándose y haciendo río. Que les da la gana, en general, de sacar una foto de un calamantito dibujando algo nuevo. Luego tenemos este. Metal precioso. Todo el mundo gusta lo que me da en el teléfono. Y, claro, es que no se dejan para que van a salir una foto de estos campos de billetes. Tesoro oculto de Mael. Aparece que es una vidriera alucinante con un edificio detrás de una manía. Pero, uno hay acceso libre. Así que, no es una foto. Se rumorea que es una cama de tortura. Las promulgaron a los grupos llenos de pinchos mentalicos. Sé que no se preocupa más acerca de decirle, pero no me voy a hacer nada. Luego tenemos este. El caballero de la vidriera redonda. Una vidriera de la manía que representa a una especie de caballeros. Y, luego, el limo dorado de Maela. Vale, creo que de pronto estos dos sí que podríamos conseguirlos. Bueno, pues hay que buscar entonces al limo dorado. El abadía. No sé si estará por aquí. O podremos acceder a él más adelante. Porque aquí podemos solamente entrar a una parte de la abadía. Más adelante, pues podremos entrar con el resto. No sé si por aquí nada. Hay un par de puertas que nos llaman exteriores. Decirle que debe haber alguna cosita, alguna jarra o algo para romper. Como ahí, esos dos barriles. Vamos a ver qué tienen. Cuando lleguéis a una zona, pues intentad mirarlo todo, buscarlo todo. Porque puede haber incluso mini medallas. Que para un evento secundario, bueno, una búsqueda secundaria. Se trata de encontrar todas las mini medallas que haya. Vamos a hacer una vuelta por aquí, por otro lado, porque no sé que hay otro par de marinajas. Ahí hay una mini medalla. Y ya está. ¡Halt! ¿Quién está ahí? No te conocí. ¿Tienes necesaria permiso especial para entrar aquí? ¡Vámonos ahora! Si no quieres morir con una espada templaria. No te confían. Yo te pedíreibt para que te guarden a los temblores a no ser raros. Tenemos una repugnación. ¿No quieres que sullege el nombre de los templos? Marcello. Lo siento, Cap. Me disculpe por el pesado del pueblo. Perdenamos algunos problemas con los temblores a poco. Nuestro trabajo es proteger la abbe. No podemos permitir los navegadores no se marchan en cuenta. El problema dentro del abbey es suficiente problema. Pero eso no es tu preocupación. Estas son los cuartos de los templos en cualquier lugar. Me confío que no tienes nada de negocio aquí. Te warno, mis hombres están mal en paz. Puedo no ser capaz de detenerlos la próxima vez. Bueno, vamos a ver si hay una villera de un caballero. Ah, ahí está la villera. Es la que vamos a hacer la foto, ¿no? A ver si podemos subir un poco más. Vamos a quitar este. Ahí está. Tema del reto 33. Inmortalizamiento. Pues hemos hecho la foto ya en la vidria del caballero. Pues es lo que podíamos hacer aquí. Así que ahora nos marchamos y continuamos nuestro camino. Continuamos el camino. Por aquí. Atravesamos la zona esta de la madía. Y ya. Vale, aquí a la izquierda tenemos un cofre azul. El primero de esta zona. Os comento que hay un par de cofres en esta zona azules. Y ya nos va a dejar si fuér haya una registration. Hay una cadena a la izquierda de los caballeros. Vamos a quitar oros en la izquierda de los caballeros. Vamos a poner un camino a la izquierda. Vamos a ver. Bueno, no hay arena que hace... bueno, el escape de Jangoose perfectamente puede acabar con él. Estupendo. Y además nos han dado un puñado de cojo en polvo. Bien. A ver, más cositas. Bueno, pues hay gordisaurios por todos los sitios. De todas formas, hay un cofre por allí, que es hacia donde nos dirigimos. Ah, por el cofre. Y de esta zona, pues si queréis subir un poco de nivel y lo entiendo gordisaurios, pues no es mala idea tampoco. A ver, creo que el cofre está por aquí. Un poquito más adelante. Vamos a ver... Tiene que estar por aquí cerca ya. No, no se puede desviar. Tiene que estar el cofre por aquí. Ahí está. Debeis, ¿no? Al fondo. Bueno, no hemos podido evitar todos los... los monstruos de esa zona. ¡Hala! Lo que hay aquí. Bueno. Vamos a atacar a la seta y vamos a evitar otra las perrillas. Coloc Livros. Y bueno, que estos monstruos no nos van a hacer mucha, mucha culpa, pero ya. Adiós al Cáncer Vero. Adiós al otro Cáncer Vero. Y adiós a la polilla. Muy bien. Vale, vamos a usar la magia de la inspiración para Jessica. Y vamos a por este cofre. Bueno, si no, deja el galletoro. Está cerrado, así que necesitáis la llave de ladrón. Y una cola de conejo. ¡Toma ya! Perfecto. Vale, vamos a ver lo que hace ese objeto. Vamos a la bolsa. Ahora, la cola de conejo es un accesorio que nos sube dos puntos la agilidad. Es decir, nos hace más rápidos. Pero, ya os comenté en su momento que si hubiéramos conseguido una cola de conejo antes, podríamos en el bote de alquimia, junto con la diadema de Jessica, formar... Vamos a poner la cola de conejo que tenemos por aquí. Iniciamos... ...la alquimia. Y nos va a dar unas orejas de conejo. Un par de orejas de conejo. Bien, este objeto es importante por dos motivos. Lo primero, es mejor defensivamente que el equipamiento que tiene Jessica ahora. Y segundo, con otra parte, otro objeto de equipamiento, puede cambiar la apariencia de Jessica. Ya lo veremos cuando llegue su momento. Vale, transferimos... Aquí veis, de 41 a 46. Quitamos el bote de pieles. Y equipamos ya las orejas de conejo. Muy bien. Ya por esta zona no hay más cofres. Ni azules, ni rojos, ni... 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 No hay más cofres. Así que lo que vamos a hacer es ir a la ciudad que hay por aquí, para buscar a Borris Audio, por supuesto. Vamos a ver el brisaurio, vamos a morir. Wow, 18 puntos de daño. Cuidado. Es bastante, bastante fuerte. Vale, no pasa nada, siempre que sean gordisaurios lo que nos enfrentemos. Bien. Falta también de experiencia. ¡Hola! Me ha dejado los personajes, vamos, tocados. Venga. 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 Tengo que bajar por ahí. Si no, me dejamos bajar por aquí. Tengo que hacer una bajada. Bueno, pues ahora... Bajamos por aquí. Que por aquí así que podemos. Nos dirigimos por este camino. Hacia el pueblo. ¿Qué hay aquí? Este pueblo es nuevo. Pues aquí estamos. Villabobas. Se llama el pueblo. Villabobas. Se llama el pueblo. Villabobas. No os olvidéis de echar un vistazo a la albubiafotos. Porque hay nuevos retos. Vale. Tenemos aquí esto. No muy lojos de la abadía. Hay una tabla de animadayotores. Y si se ponen allí, se reúnen rupianes. Y de más malhechados. Tiene mucha rupianes. Puede seris un rupianes. Pero en la tabla de Villabobas. Y luego el limo dorado de Villabobas. No te olvides de hacer una foto si ves algo. Bueno, pues hay que encontrar al limo dorado. De Villabobas. Y hacer una foto de la taberna. Bueno, aquí no hay nada para saquear. Es por lo que principalmente entramos en los sitios. Para ver si podemos saquear algo. No tiene nada más que un bar. Un hospedaje. Y una capilla. Nada más. Esto es todo lo que hay. Vamos a hablar. Vamos a hablar de qué manera que hay. Vale. 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 Esto nos cuenta un poco de lo que hablábamos antes, que podíamos obtener grandes cantidades de oro a través del bote de alquimia, creando objetos raros y luego vendiéndolos, pero que después de haber vendido una cierta cantidad, ya van a dejar de darnos tanto dinero por ellos. Bueno, vamos a entrar al bar. No sé si podré hacer una foto así del bar directamente más o menos. Pues ya está, el tema del reto 032, observamos esa foto, por supuesto, y luego vamos a encontrar al limo dorado que está allí. Estáis viendo, ¿verdad? Bastante fácil de localizar. Ahí está, vamos a ver si lo ponemos. El tema del reto 032 se mortaliza. Excelente, pues ya tenéis el limo dorado y la foto de aquí de... Y la foto de la taberna. Bueno, antes de hablar con este personaje, que es Angelo, el cuartel integrante del grupo, lo que vamos a hacer es subir aquí arriba y terminar de el saqueo. Vamos aquí, estos tres barriles, bueno, seis monedas de oro. Una mini medalla, que es lo más importante de esta zona, la mini medalla. Vamos a hablar con estos dos personajes, porque se dedican a la venta ambulante. A ver, ¿qué tienen aquí? Un estoque, látigo de espinas. Bastón de mago. Interesante el bastón, si queréis comprarse de para Jessica. La lanza larga. Y la almádena. La almádena, pues bueno, es un poco cara. No nos sirve para Jangoos, porque ya con el hacha de hierro, bastante hace ya de daño. Y la lanza larga, bueno, pues sí que se lo podríamos equipar al héroe. Pero me parece un poco cara. No lo vamos a mover todavía. De momento, de aquí, nada más. Vamos a echar un vistazo a lo que tiene este otro personaje. Tiene la cota de Maya, que esto ya lo he equipado Jangoos, y un turbante. Que no le vale uno de los personajes que tengo. Así que nada. No ahora, casi tengo este juego en la caja. No ahora, casi tengo este juego en la caja. You little run, you must be cheating. Take it easy. No need to get excited, pa'n? What? Oh, I get it. You're with him! Oi! ¡Hey! ¿Quieres verlo? No vayas con acusaciones. No vayas con mis malas. ¡Vamos fácil, chicos! ¿Qué son? ¿Un par de cavernos? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que vas a salir con eso solo porque eres una señora? ¡Hay! ¿Qué? ¿Qué usamos a dejar de ir? ¿Dos chicas que abran a una boda? ¡No! ¡Ey! ¡Que lo haríamos! ¡Ey! 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 ¡D! ¡Ey! pp. ¡No! 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 ¡Déjame un buen pie! ¡No! 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 ¿Quién eres? No te pareces como simpletones para mí. En cualquier caso, te lo devuelvo. Gracias a ti, me conseguí sacar esa... ...y me quedé muy fácilmente. ...y me quedé un poco... ...y me quedé un poco... ...y aún no puedo ir a la vez. ¿Qué? Espero que no te estés malo. ¿Estás bien? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, dear? No te preocupes que seas déjant. Si, 45 minutos. Como un momento de acquiremos. Nuestro es Angelo. Y vivo en Maila Abbey. Esperarles estaepherna que me pueda visitarme. Voy a esperar a ti. Au revoir, por ahora. Maiella Abbey, ¿vale? Pregunta por Angelo. No te olvides. Bueno, se llama Marcel Casanova. ¡Oh! ¡Ahí estás, Gab! He estado mirando todo el mundo por... ¿Por qué me dieron eso? Hey, espero que no te planeas... Vamos a Maiella Abbey ahora mismo, para volver a esa... Bueno. Vamos a echar un vistazo al... al objeto que nos han dado, porque es interesante. Este anillo proporciona 5 puntos de defensa y es un accesorio. Por mucho que Jessica no la guste, hay que ponérselo, a cambio del brazalete de oro. Se lo equipamos. Y el brazalete de oro se lo voy a transferir a Jangoose, que es el que no tiene ningún tipo de equipamiento de oro. De accesorio. Y... Ya está. Vale, ahora tenemos dos opciones. Algo que os voy a comentar así un poco por encima. Ya veremos a ver lo que hago o no. Podemos... Volver a la abadía de Maela y entregar el anillo de templario a Angelo. A ver, sería lo que la historia nos pide. O podemos hacer otra cosa, que es avanzar pasando del tema de volver a la abadía de Maela, seguir hacia adelante hasta que lleguemos a un punto en el que no podamos avanzar porque necesitamos a Angelo. Y entonces nos tocaría volver... Vale, es un poco... a elección vuestra. Lo normal y lo suyo es que una vez nos hayan dicho que no tenemos el anillo templario y se lo vayamos a devolver y tal. Y luego, a través de los acontecimientos, Angelo se va a terminar uniendo a... a nuestro equipo. De la otra manera, pues bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir continuando con la historia. Angelo no va a aparecer en ciertas cinemáticas que sí que debería. Yo os preguntaría... ¿Qué es lo que queréis que hagamos? ¿Nos enfrentamos a la aventura sin Angelo hasta el momento en el que ya no nos quede más remedio que volver a la abadía y recogerle? ¿O continuamos con la historia, recogemos a Angelo y seguimos avanzando en la aventura sin necesidad de volver? Yo voy a ir a por Angelo ahora. ¿Vale? Porque bueno, tampoco... ¿Para qué vamos a volver hacia atrás? ¿Para qué vamos a ir avanzando? ¿Para luego volver hacia atrás? Bueno, para... Yo os lo comento por si queréis, por ejemplo, hacer la aventura un poco más complicada, ¿no? Y digo, bueno, pues bien. Nos estamos enfrentando en el juego en un modo más difícil, que es pues con menos personajes. ¿Para qué? Vamos a atacar ahí al Borrisaurio. Estaría bien que derrotaran... Bueno, que uno de estos bultos magos nos diera... Vaya. Nos diera... Nos diera... Bueno, está paralizado. Nos diera un bastón de mago. Porque ya habéis visto que vale bastante caro. Y lo podría tener Jessica equipado. Bueno... Bueno... Vamos a continuar... Bueno, vamos a enfrentar esos bultos a ver si por casualidad... Nos dan un bastón de mago. Varios bultos magos. Mira que bien. nos dejen en la Bavadía. Varios bultos más. No hay que olvidar dos cosas que habíamos comentado antes, que es el ritmo de la abadía, y una vidriera que hay al final. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Has llegado a...? Hmm... Puedes ponerlo como crédito en el pub. Muy bien, entonces. Que aquí, por lo visto, hay también salas de tortura y cosas. Aquí está cerrado. Bueno... Bien hecho. Acabaste de causar otra broma. La noticia viaja rápido. ¿Qué? ¿Cuánto más maldición? Sí. Un maldito... Un maldito... Vamos a ver si podemos hacer una foto por aquí, a ver si ahora podemos hacer una foto. Vale, vamos a mirar, ah, ahí está, a ver si podemos hacerle la foto, quitamos esto, bien, tema 031, inmortalizado, conservamos la foto, sí, con que aparezca, suficiente, ¿no?, para la sala de torturas. Creo que ya solamente queda buscar el limo, que no sé exactamente dónde está, y terminar de saquear la abadía. No tendréis lástima por estos curas que se han estado dedicando ahí a extorsionar al pueblo, así que nada. Vale, nada, vamos a echar un vistazo por aquí. Bueno, ahí hay otra vidriera, que es la que teníamos que hacer la foto también. Creo que es esa. A ver si la podemos enfocar bien, vemos la foto, bien, tema 030, inmortalizado, observamos la foto, no nos dejan pasar, pero bueno, la foto ya la hemos hecho. Vamos a ver si no es la foto, vamos a ver si lo que hicimos. Vamos a tomar este par de barriles. Para esas 26 maneras de oro. Estupendo. Vale, tenemos tres horas de este. Nada. Y este bufón de aquí. Nada. Bueno, todavía nos falta encontrar al limo dorado del abadín. ¡Vaya, hombre! Aquí está el Marcelo, pastillando el momento. ¡Suscríbete al canal! No hay tiempo para perder. Estarán las dependencias del capital Marcelo. Y solamente podremos hacer la foto al limo dorado. Más adelante. Claro. La puerta está cerrada. Así que de momento no podemos hacer... Creo que estará allí el limo dorado. Bueno. Como veis... Ya hemos hecho aquí todo lo que teníamos que hacer. Bueno, no sé si el... El anillo se lo ha quitado Jessica. No, me tiene que ir para Waldo. Vale, vamos a continuar por aquí. Vale, vamos a continuar por aquí. Bueno, a ver. Nos ha dicho que nada más salir de la abadía. Como si fuéramos a Villaboba y giráramos inmediatamente a la izquierda. O sea que tenemos que ir... Por este caminito de aquí. En aquella dirección. En aquella dirección. Hacia la... Antigua abadía. Pero si queréis, antes de ir a esa abadía. Podemos acercarnos a por un cofre azul. Que hay un poco más alejado de Villaboba. No tenemos por qué pasar por Villaboba. Podemos tomar este otro camino. Que había a la izquierda. Podemos enfrentarnos a estos bultos magos. Para ver si alguno nos da... Un cetro de mago. Voy a acercarme a por ese cofre. Ahí hay oculto. Bueno, sí. Bueno, podemos guardar en cualquier sitio. Vamos a por ese cofre. Vamos a ver. Está un poquito lejos, la verdad. Está un poquito lejos. A ver si tienen algo interesante o no. Porque como es un objeto... Es un cofre que tiene... Valor aleatorio. Bueno, subió la bolilla. Bueno, ahí hay otro cofre. Un poquito más adelante. Creo que se ve desde aquí. No se sé. Puede ser... No se. Ahí está. Este es el cofre azul de esta zona. Este es el cofre azul de esta zona. Ciel moneditario. Bueno, no están nada mal. El siguiente cofre está muy lejos. Para ir ahora... Podría ir a por él, claro, evidentemente. Y luego dar la vuelta. Pero... Creo que no... No merece la pena. Bueno... Nos vamos a poner en posición... De... De ir... A por el camino de la antigua abadía. A parte que es muy interesante. Ya es de... Esta zona. Porque vamos a encontrar a limos metálicos. Un limo metálico es un... Como una lima. Esta que veis aquí. Naranja. Con una apariencia metálica. Tiene muchísima defensa. Muy pocos puntos de vida. Pero da... Muchísima experiencia. Si lográis vencerlo. Podéis subir de nivel. Pues rápidamente. Enfrentándoos... A ese... A ese monstruo. Y no tenéis que perder. Pues tanto tiempo. Enfrentándoos a estos monstruos... Normales. Bueno, yo lo que voy a hacer chicos. De momento es... Guardar. Y luego ya me encamino... A la... A la antigua abadía. ¿Vale? Bueno. Pues otra cosa que tenemos ya hecha. Vamos a confesar. Bueno. No nos quedan muchos puntos para subir ahí... El nivel de... Del héroe. Y... La Jessica. Si. Vamos a guardar. Bueno. Vamos aquí. Sobrescribimos. Vale. Bueno chicos. Espero que estéis disfrutando del vídeo. Espero que os lo estéis pasando bien. Esta vez en este vídeo tampoco hemos hecho mucho. Hemos hecho los eventos de Villaboba. Y... Unas cuantas fotos de... Lo de la abadía sobre todo. Nos han dado ya... Eh... Los... Indicios para... Continuar. Tenemos que acercarnos a la antigua abadía. Ahí es donde vamos a encontrarnos. Aquí el metálico ya os he comentado. Y nada. Eh... Si queréis apoyar el canal. Pues suscribiros. Se agradece un like. Si os estáis... Eh... De acuerdo. Con que os guste el contenido del... Del vídeo. Suscribiros... Uy... Suscribiros. Ya lo he dicho. Eh... Algunas... Nociones para mejorar el canal. O algún juego que queráis ver en el propio. Pues nada. Hacedmelo saber. Y... Haremos lo que podamos en el canal. Venga chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y ser felices.